Muchachita Veinte añeras, obreritas que al amanecer Pasabas con tus compañeras tan lindas y tan diqueras rumbo al taller A tu paso parecía que en la calle se asomaba el sol Y al mirarte cada día en mi alma florecía Como cálida ilusión el anhelo de tenerte para mí toda la vida En silencio te adoraba y en un mundo sin palabras Te ofrecía el corazón mientras vos me sonreías prometiendo amor Y en esa calle que alucinabas con el sol me cuidaba Hoy me ve triste al pasar Añorando aquellos días de esperanzas y alegría Ya no estás en mi camino Y aquel sueño amanecido El calor de tu mirada es como un sorzal herido que muriendo va Ah, muchachita, con tu ausencia te llevaste mi mejor quimera Y al no encontrarte en las auroras el alma triste llora mi soledad El calor de tu mirada es como un sorzal herido que murió